¿Qué darías tú a la juventud de este hermoso y libérrimo pueblo de Bramaderos y del Cantón Panas? Primeramente, si en esta noche, por voluntad de Dios y de los jurados calificadores, llegaría a ostentar la corona de la nueva soberana de mi barrio, llevaría con humildad y respeto tan alta dignidad como representante de la belleza e inteligencia de la mujer. Contestándose interrogante, la juventud es el presente y el futuro de mi tierra. Les doy este mensaje, sean fuertes por dentro, grandes de alma, ricos en los mejores sentimientos, valientes en la verdad, audaces en la libertad, constantes en la responsabilidad, generosos en el amor. La felicidad se alcanza desde el sacrificio. No busquen fuera lo que pueden encontrar dentro. No esperen de los otros lo que ustedes son capaces y están llamados a hacer. No dejen para mañana el construir una nueva sociedad donde los sueños más nobles no se frustren, donde puedan ser los protagonistas de su historia y donde sea el eje principal de nuestra vida. Por sobre todas las cosas, no debemos olvidar de nuestros valores inculcados, ya que la familia es el pilar fundamental de nuestra vida. Jóvenes de mi tierra, es el momento de despertar de la cómoda postura del conformismo. Es hora de tomar la batuta y aportar a los jóvenes íntegros y emprendedores para engrandecer aún más a nuestro bello y resplendeciente barrio. Y que viva mi linda tierra, Bramaderos, señoras y señores. Disculpad.